Me duele la piel de estar en tu espalda Me duele la risa de usarla en la playa Que mirar la vida contigo mojar Me duele el reloj, ya sé que se ha acabado No acabes, amor Que empiezan a durar Nos quedan con mucho de sal y trecura Forman para un avión con alas de luna Sonrían los dos y escriben la luna Nunca Somos dos notas comunes En un jardín virtual Soy una especie de color, color Somos el norte en el este Al sur de piedras y charlos Somos dos locos Enamorados por un rato Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Fueron brillando a lo lejos, como las de la bifar, fueron camionas volándolas. Fueron sirenas y luces, con sus padres a buscarlos, jamás volvieron a ser humanos, humanos. Fueron brillando a lo lejos, como las de la bifar, fueron camionas volándolas. Gracias.